Música Música Pero ya estábamos en la casa un siguiente Bueno, porque vivimos juntos Ay, es que la renta esta bien cara Música Y voy que la pienso Es más La extraño Sonar, ¿qué quieres que yo haya? Que me quiero que me vaya Porque no puedes evitar Que yo no le guste Es más, me encanta No, ya basta, por favor La gente vino a ir a un concierto No vino a ir a unos pleitos de pareja O sea, de pareja de artistas Los santitos huyen de mi agenda Soy mala, dueña de todos los pecados Pues yo tengo una sed Te amo El fuego lento me haces agua Contigo tengo la pena dorada Y por eso estamos buscando marido Estamos disponibles, ahí sí conocen Así a alguien, ustedes, que nos quedan Un panzón chelero Un panzón chelero, un amigo Y lo que opinen sus papás está de más ¿Quién me tiene a las lanchas de fiesta? Oyendo a las cifilencias En vez de ir a coger Soledad a las cifilzet hijas que se campan Monroa